Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo Por favor, por favor, por favor, por favor Y en este caso, sinceramente, no juego con todos los guantes Y en este caso, sinceramente, no juego con todos los guantes No lo siguen, no lo siguen, no lo siguen, no lo siguen No lo siguen, no lo siguen, no lo siguen No lo siguen, no lo siguen Que van a ser las octivas Y la versión original es la que vamos a escuchar con Lucas Y dice aquí ¿Quieres que me cante? ¿Quieres que te cante? ¿Quieres que te cante esta triste canción? ¿Quieres que te cante? En un marido de encontrarlo, sin la blanda de blanda de espina No lo siguen, no lo siguen, no lo siguen, no se tocan No lo siguen, no lo siguen, no animales ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!